¿Qué me importa a mí que salga la luna? Si miro por la ventana y no te puedo ver Con las cortinas te imagino desnuda Te pongo burro y tú sabes por qué Probé tus besos con sabor a fracasos Probé la sabía que se derramaba por tu piel Y ahora joder no me haces ni puto caso Me haces sentir como un abrigo del revés ¿Qué te importa a ti ser hija del viento que viene? Que va y no para nunca de correr Volar libre a tu rollo, no escuchar ni un lamento Cortar los lazos como si fuera papel Paz de farol con todo el mundo No quieres darte cuenta de tu error No tienes buena mano y ya lo sabes Y yo llevo escalera de color Vete pensando alguna excusa perfecta para darme Antes de que salga el último tren Que esta vida se alimenta con nuestra indiferencia Que mi vida se trastorna Si no te puedo ver Llevo en mi pecho un corazón Reventado de láctil para ti ¿De qué me sirve respirar? Parabéns, yo soy igual Si tú con tu carita de no haber roto un plato Vas de víctima y a mí me dan ganas de explotar Si tú con tu carita de no haber roto un plato Dicho que ya es hora de mirar hacia delante No pensar en tu sonrisa ni acordarme de tu labio No rastarme ni un minuto en mi par por toda parte Me acuerdo de unas llamas que asesinaste a diario No puedo más, no quiero más No pido más, no busco nada No puedo más, no quiero más No pido nada No pido nada No pido nada Para darme antes de que salga el último tren Esta vida se alimenta con nuestra indiferencia Que mi vida se trastornará Si no te puedo oler Llevo en mi pecho un corazón Reventado de lácteos para ti Ve que me sirve respirar Para adentro es igual Si tú con tu carita de no haber roto un plato Vas de víctima y a mí me dan ganas de frutar Y sé que en el futuro será el recuerdo ingrato Enterrado en los rincones de esta puta ciudad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!